Hey amigos, ¿qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con esto de los personajes de Injustice 2, nos habíamos quedado con Gorilla Groot, ya con esto terminamos este bloque y de hecho vamos a pasar al siguiente, ya les diré cómo vamos a empezar el siguiente, pero bueno, hay que empezar con este tipo, ya lo tenía elegido y todo, aquí lo tengo como con un skin más poderoso, con más power este tipo, vamos a pelear con Cyborg. Bueno, el primero, de hecho Gorilla Groot aquí, de los principales personajes, o sea, de los principales personajes grandes que hay, yo creo que es uno de los más buenillos, entre que tiene más movimiento, se podría decir, porque por ejemplo me gustan los que tiene Atrocitus, pero Atrocitus, digamos que los tiene algo repetitivos, pero igual están padres. Pero sí, está como que súper grande este tipo, y tiene como que más movimiento, solamente que no lo sé usar mucho. Lo he utilizado, lo tengo nivel 11, más que nada porque he completado algunos desafíos con él, y aparte que lo utilizo como entrenador, siempre que voy a pelear con otro personaje, por ejemplo, quiero levelear a Cyborg, por ejemplo, un ejemplo, o a Canario Negro, así, siempre utilizo como contrincante a Groot. Es un poco feo, ¿verdad? Pero, ¿pero ya qué? Es que está bien grandote y siento que sus ataques son un poco menos factibles, se podría decir. No, espérate, espérate, espérate. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Cyborg? Ahí me los avienta él. A ver, permítanme que de este cuate creo que a la larga como... Ok, es así. Un ataque de largo alcance. Y vamos a activar este, el que más me gusta es este movimiento. A ver, permítanme. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no puede ser! Lo bueno es que si me quita la vida que tengo, podríamos hacer un choque y me daría más vida. Espero que así sea. ¡Ah, pues me dejó casi eliminado! ¡Casi! Y ahorita me golpea, ¿no? ¡No, espera! ¡Ay, se me quitó lo de... lo de insinio esto, telépata! De hecho, a Gorilla Groot, este, de él no sé mucha historia. Ya me eliminó. Sí, claro. De hecho, no sé mucha historia de él. La primera vez que lo vi, me parece, me parece que fue en... Fue en Batman, Batman y Superman, la película. No, bueno, o sea, Batman y Superman, la película, pero se llama... Enemigos públicos, se llama la película. Ok, ya le ganamos a este tipo. Gorilla Groot gana. Recuerdo que creo que por primera vez lo vi ahí, si es que... A lo mejor me equivoco y lo vi en otra parte antes, pero la que más recuerdo creo que fue ahí. Enemigos públicos, sale él, que supuestamente ofrecen la recompensa por Superman. Y van todos los villanos a... por Superman y superhéroes también. Y hay unos que están controlados por Groot. Y este... y Superman le dice... Va, yo estaba esperando escuchar la mente de un telépata, pero solamente escuché el corazón de un gorila. En ese entonces yo no sabía mucho de él. Y ya más o menos investigué un poco. ¡Póstrate ante mí! La verdad no me gusta que me manden. Si no estás conmigo, estás muerto. ¡Comiencen! Ya después supe que hizo su debut en los cómics de Flash. Y sí, fue como principalmente un enemigo de Flash. Igual en la serie de Flash también sale este tipo. Pero aquí este tipo es parte de un experimento. Y ya después se va a Ciudad Gorilla que está en otra dimensión y cosas así. Si no lo han visto, pues ya no les digo más. Pero sí, digamos que este tipo se hace muy malo y todo. Y realmente su historia como tal varía en algunas situaciones. Es lo mismo que, por ejemplo, hay muchas personas que creen tener la razón y realmente así es a veces. Porque, por ejemplo, si alguien vio la serie de Flash, podrá decir... Bueno, este tipo es parte de un experimento y lo entrenó tal persona y tal. Pero, por ejemplo, otras personas que leyeron el cómic o que vieron otra cosa podrían decir... Ah, no, es que la historia original de este tipo fue así, fue tal y tal. Y ambos tendrían razón, pero solamente lo que quita eso o lo que contradice eso son las historias que hace DC. Que básicamente las cambia muy rápido. Igual, por ejemplo, con lo de Flash. Y bueno, ya eliminamos a este tipo. Bien, pues ya ganamos con este tipo. Con lo de Flash, de Reverse Flash y todo eso. Antes yo lo conocía por otro nombre. Se los explicaré bien cuando haga el otro final de Reverse Flash. Que me parece que... Creo que sí está. Si está, se los pondré. Y si no, se los explico después. Pero bueno, vamos a eliminar a Canario Negro. ¡Uy! Como esclava eres insignificante. Tú eras el que daba las órdenes, Grud. Tus poderes fueron inadecuados. ¡Comiencen! Y de hecho, la segunda vez que vi a Gorilla Group fue en el juego de Injustice 1. Dirán ustedes, ¿cómo que en Injustice 1 si no apareció? Sí, sí apareció. Para los que hayan sido observadores en los mapas. En la isla Spryker está detenido. Atrás lo tienen en cadenas. Incluso hay una interacción con él. Supongo que los que hayan jugado en Injustice 1 sabrán perfectamente de qué es lo que hablo. De hecho, lo tienen con cadenas y todo. Unos guaruras, no sé qué sea. Pero lo tienen ahí. Desde entonces también dije, vaya, ese tipo igual y sale después. Y pues sí, se lo metieron después. Solamente que no pensé que fuera uno de los conspiradores. Me encanta ese movimiento. A ver, vamos a ver si se lo podemos hacer otra vez. Antes de que se me acabe esto de psicópata. No, de psicópata. Sigo, bueno, también en parte. Yo creo que este tipo también es psicópata. Pero no, es telepático. No, 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 no. Ok, no fue. No me lo hizo. A ver, tranquila, mujer. Esta mujer me encanta, eh. Tiene unos movimientos increíbles. Pero realmente creo que no lo sé controlar del todo bien. Espérate, mujer. A ver si le puedo. Oh, ya me falta. Me falta muy poquito para eliminarla. Ahorita de repente utilizo más los supermovimientos. No se alteren porque he visto que muchos que no utilizan los supermovimientos y tal. Pero a veces los guardo como estrategia. Gorilla Groth, ganar. Ok, perfecto. ¿Por qué los guardo como estrategia? Dirán ustedes. Como estrategia porque realmente si el especial se me pierde o el supermovimiento no lo puedo hacer del todo. Digamos que la otra persona o el otro contrincante me puede hacer un choque. Y me baja toda la vida porque yo utilicé mi especial y no lo utilicé bien. Entonces me quita toda la vida y se regenera él. Bueno, me quita toda la energía. Quieto, héroe diminuto. Lo siento, piernas inquietas. Las arrancaré de tu cuerpo. Comiencen. Y a decir verdad creo que este sujeto cuando estoy peleando con Groot. Digamos que sus ataques se me hacen algo lentos. En cuestión de que... Bueno, no lentos. Pero cuando estoy peleando con él. Me choca porque por ejemplo estoy... Suponiendo que estoy peleando con Flash. Y luego me toca pelear con este tipo. Y este tipo me agarra como a darme mordidas y todo. Y esos choques tardan mucho. ¿Qué? ¿No puedo agarrar esto? Se supone que puedo... Se supone que puedo agarrar la estatua. ¿Por qué no puedo agarrar la estatua? A ver, tranquilo muchachón. Tranquilo, barrio. ¿Qué es la estatua? ¿Qué? Se supone que puedo agarrar la estatua. Este tipo no puede. No me había dado cuenta que no puedo agarrar la estatua. No, 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 no. Ay, chale, sí me dio. Qué mala onda. Ahorita le hacemos nuestro especial también a los héroes. Vaya. No, espérate. Ahora sí, iguales. Y voy a guardar un poco el especial. Para ver si se lo puedo hacer como golpe final. Por lo menos que no perdamos mucho. Perfecto. Y ahora ataques débiles me pide, ¿verdad? Ni siquiera me había fijado, pero bueno. Llevo... Llevo cinco nada más. A ver, ahí está. Seis. Y me falta otro más. Bueno, me faltan dos. Ok. Ahora sí. Uno. No. Solamente uno, Flash. Déjate. Ok, perfecto. Ya está. Tranquilo, Flash. Tranquilo. Y yo creo que un golpe más. Y le bajamos el... Bueno, le bajamos ahora sí con todo. Ahora sí. ¡No! Dime que le di. Perfecto. Sí le dimos. Sí le dimos. Con todo. Contra el suelo. Perfecto. Bien. Pues lo estaba reservando. Y lo reservé bien. Así que hay que saber utilizar un poquillo estas cosas. Más que nada igual sé que prefieren ver los movimientos especiales y que se ven mucho mejor el utilizarlos. Pero de vez en cuando es mejor conservarlos un poco hasta que estemos en situaciones de peligro. Hasta que tengamos un poco más asegurada la victoria. Pero bueno. Hay que eliminar a esta tipa. Así que aquí metieron más animales. Bueno, más personas que parecen animales. Bueno, Gorilla Cruz sí es un animal. Esta mujer también es un animal. Pero se supone que era humano. Realmente a Minerva no la he buscado. No sé realmente cuál sea la historia como tal de Minerva. Solo sé que es enemiga de la Mujer Maravilla. Y a ella sí la he visto en la película de Liga de la Justicia. Doom, la perdición. Y no me acuerdo dónde más la vi. Pero sí la he visto en varios lugarcillos. ¡Uy! ¡Ay, perfecto! Ahí te va esta. Cállalo. Ok, pues tal vez no. Y con esto. Bien. ¿Qué más movimientos tiene este tipo? Según yo tiene muchas habilidades, Rude. Pero... Espérate, espérate, Mujer. Ok, vamos a ver si le podemos hacer el especial. No, este no era el especial. Me equivoqué, espérame. Espérate, Mujer, espérame. Espérame, te estoy tratando de hacer un molesto chidillo. Ahí está, perfecto. Y ahora sí va el especial. Ahora sí, frente para acá. ¡No, se cubrió! Les digo, es lo malo que, por ejemplo, esta tipa podía hacer un choque. Tus esfuerzos complacen a la diosa. Solo me sigo a mí. Lo bueno fue que no tenía tanta vida. Si no, se hubiera regenerado mucho más. Vamos a aventarle esto. Perfecto. Listo. Pues creo que no le sirvió de mucho el choque. Es una bestia este tipo. Está bien grotesco. Bien grandote. Supongo que por algo le llaman Gorilla Crud. No, pero sí está... Supongo que es el más grande de aquí de los personajes. Incluso se ve cuando se para a veces Gorilla. Y se ve bien acá. Se ve bien loco. Así como de, vaya, estás bien grandote. Oh, super bien. Los humanos te marginará, Kriptoniana. No lo harán. Me necesitan. Es lo que creyó Superman. Comiencen. ¡Uh! Ah, esto sí se lo puedo aventar. Perfecto. La otra estatua, ¿por qué no? No se podía. No me había fijado realmente si esa estatua se podía. Según yo, sí. Tal vez me equivoqué. Tal vez solamente lo he utilizado con otros personajes. No personajes super, sino personajes que brincan. A ver, creo que tenemos una lámpara por acá, ¿no? Espérate, espérate. Hace que me aviente los rayos. Espérate, mujer. Espérate. Necesito aventarte una lámpara. Una lámpara. Necesito... Alumbrar tu camino. Ah, por eso. Pues igual y sí me la hace. Ah, pues sí. Vaya, me encanta salir volando de un techo hacia un helicóptero y luego caer al suelo, ¿sabes? Vámonos. Pero creo que hay otra transición por aquí, así que... Perfecto, ¿eh? No me iba a quedar con las ganas. Yo ya le estaba aventando ese super movimiento ahí. Me voy a dar de lujo de acabarla con esto. Vámonos. ¡Tú misma! Sí, oh, qué cruel. Ella misma se eliminó. Perfecto. ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿Qué me dieron? ¿Qué me dieron? Unas grebas. Unas grebas nobles. De hecho, este tipo lo tengo muy bien equipado. De hecho, creo que solamente me falta un conjunto más. O bueno, solamente una prenda más, se podría decir. Para juntar todo un conjunto. La primera vez que hice un conjunto me dieron cristales esenciales. Y estuvo padre eso. No me acuerdo cuántos me dieron. Pero es la única forma creo que de conseguirlos. Aparte de subir de nivel. Y de hecho, con eso son los cristales esenciales. O sea, creo que el juego aquí está un poco caro en ese aspecto. Ahí les va por qué. Ahí les va por qué. Se supone que cada skin del personaje, por ejemplo. Si ustedes quieren comprar a, por ejemplo, a Flash Reverso. O alguien más, ya sea el Señor Frío. O un skin que esté personalizable. Bueno, de algún personaje. Les cuesta creo que seis mil. Seis mil cristales esenciales. Para comprar diez mil cristales esenciales con dinero real. Se necesitan mil pesos. Y por ejemplo, Darkseid me parece que está en doscientos pesos el personaje. Como tal. O sea, sale más barato comprar un personaje nuevo. Que comprar el skin de un personaje. Son seiscientos cristales esenciales. Y muy apenas se te ajusta para uno. Ay, me electrocutó este cuate. A ver, ahora con esto. No, espérame. Vamos a activar esto. Y ahora sí. Ay, se lo cubrió. Vente para acá. Bueno, pues me puso los dientitos. A ver, tranquilízate. Ahora sí. Perfecto. Y tenemos esto completado. Así que vamos a darle control. Bien. Vente para acá, payaso. Vámonos. Ay, no me fijé de los... Ay, no puede ser. No me fijé que tenía desafíos. Pero bueno, pero bueno. Ese tipo ya lo estamos aumentando de nivel. De hecho, había un... Creo que había también un evento con él. Con Gorilla Groth. Pero no lo terminé. De hecho, creo que no lo hice. Porque no quería aumentarlo como hasta nivel 20. Dije, nah, como que... Gorilla Groth no es alguien que me interese subir hasta nivel 20. Por lo menos no ahora. Supongo que ya cuando me falten algunos personajes de levelear. Este tipo pues va a estar cerca. Y está a nivel 10. Yo pensé que iba a decir con Goroth todo se doblega. Pero tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No, tranquilízate. No vayas a sacar tus cosas esas. No le quiero dar oportunidad. Lo va a hacer. Lo va a hacer en cuanto me aleje. Aunque no me aleje mucho. ¡Suéltame! ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo odio los movimientos de este tipo? Otra vez. Es que ni siquiera lo hace él. O sea, manda su nave. Si estuvieramos en la selva yo le hablaríamos elefantes. Y como, sí, elefantes, vengan. Échenselo. Porque este cuate acá, este... Me cae gordo. Y pues ya, me lo quiero echar. Es un intruso en la selva. ¿No? O sea, como este tipo en la nave. ¿Cómo me cae mal que haga eso? Pero bueno. Ya no lo está haciendo. Bueno, no lo hizo. No lo hizo. No lo hagas, Brine. No lo hagas. Así está mejor. A ver, ahora sí. Vente para acá. Y un ataque de estos. ¡Uy! Perfecto. Lo bueno que sí tiene MES de este tipo. Ok. Vamos a ver si le podemos dar. A ver, Ana. Espérate, espérate, espérate. No. No me dejo. Tranquilízate, Brine. Tranquilízate. A ver. Ay, no puede ser. No te iba a aumentar eso. A ver si se deja. Pero no, me aventó su rayillo feo. Cáchenlo. Perfecto. Este sí. No, 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 no. El especial no. Pues sí me dio. Aunque estaba brincando, me dio el tipo este. Otra vez no. Hacemos rayos que está arriba. El casco no me deja ver. Oh, sí. No me deja ver. No veo nada. Bien, pues ya me quitó gran parte. A ver si puedo hacer un choque. O si no, vamos a ver si puedo hacer el especial. Necesito bajarle un poco más, Brainiac. No me vayas a sacar sus pinzas estas. Tus pentáculos grandes estos. No me lo malinterpreten. O sea, es que este tipo saca sus cosas estas. Ahora sí. Solamente el especial, el especial, el especial. No, el especial. El especial. Antes de que me mate, el especial. Perfecto. Otro más a la lista, ¿eh? Otro más. Uno. Dos. Tres. Vámonos. Apúntenme a otro, chicos. ¿Cuántos más llevamos en la lista? ¿Cuántos más? No, realmente yo sí llevo la cuenta. Oh, de hecho me pidieron que saltara esto. Así que. La mirada confundida en el rostro helado de Brainiac. Es una visión que siempre disfrutaré. Incluso mientras le arrancaba la cabeza. El alienígena no creía que era un simio el que tomaba su vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Dominé rápidamente la tecnología de Brainiac y mi poder telepático aumentó de forma exponencial. Entonces esclavicé a los humanos de la Tierra y los relegué a su lugar. Pero mi victoria sobre estas alimañas era solo el principio. Ahora, con el control total de los poderes de Brainiac, soy el mayor conquistador que el universo ha conocido. ¡Todos se arrodillarán ante el Emperador Groot! Vaya, pues qué mala onda. O sea, el Emperador Groot lo primero que quiso hacer teniendo el control de la nave de Brainiac fue tener a Gatuba y la sirvienta. ¡Qué bien, no! O sea, sí, ¿qué hago? Tengo la nave de Brainiac y ¿qué hago? No, pues tengo a Gatuba y la sirvienta. ¿Cómo no? Y a Batman también. ¿Por qué no? Yo quería que sintiera lo que sintió Alfred y lo quiero tener de sirviente junto con los otros héroes, ¿no? Que Superman me traiga las toallas cuando se me olvide. Ah, sí, oye, Superman, se me olvidó la toalla aquí bañándome. ¿Me la traes? Ah, claro que sí, ahí voy. Y a Flash, tengo bien hartambre ahorita. Ve por unas pizzas así rápido. No sobres. O sea, ¿qué onda no tener a los superhéroes de sirvientes? Pero bueno, vamos a ver qué nos dieron. Una ficha de regeneración. Señor de los simios, de este tipo ya tenía varias cosas, así que bien, ya se acumulan más. Más a la cuenta. Así que muchísimas gracias si lo están viendo. Si den un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, nos vemos en el próximo episodio. Y ya terminamos con este bloque. Así que vamos a continuar con los otros superhéroes que faltan. Y pues, hasta la próxima.